Porque me acordé de papá Pero ahí tiene que estar ¿Qué hablaste con Tinelli? Estuve hablando con Tinelli Lo primero que le pregunté Fui a un desfile de Cosiunco Que Juanita Tinelli y su hijo fue su primer desfile Él estaba baboso ¿Pero quiere ser modelo o desfiló por la suegra? No sé si desfiló por la suegra Pero estaba muy alta Juanita es la novia De uno de los hijos de la duende No desfiló tipo atracción famosa O sea, iba con la misma cara de culo que las modelos Viste que van serias No se rían ni que la maten Además de re simpática No, no, pero ella iba de modelo manejiente total Y era la más alta de la pasarela Es hermosa Ni bien entré, me dice Marcelo ¿Viste que desfila Juanita? Me dio otra palabra porque es Tinelli O sea, el cholulo de la hija ¿Le hubiese gastado como te gastaba la voz con Lola? No, lo gasté No, no, lo gasté Nos quedamos charlando Cuando le pregunté para bailando Me dijo que todavía no se involucró Que todavía no se está metiendo en bailando Pero si Chato y Jope dijo que está muy involucrado Me dijo que está muy laburando ¿Cómo no involucrado? Acá nos mienten todos los que vienen Yo no puedo creer Le digo, estás a full con el bailando Porque me dijo, no, estoy a full, no doy más Después de por Guillermina San Lorenzo lo tiene Ah, mirá, ahí está la foto Ahí está Guillermina no vino, tenía trabajo Bueno, todo, viste el reloj ¿Y el otro señor? ¿Qué tal? Él es el sueldo El dueño de la marca Él es Bonomi, el dueño de la marca Acá están los suelos juntos Me quiero llevar bien con él Para que me mande ropa Claro, Bonomi, mandanos todas con él Esa ropa me la regalaron ellos anoche Divino O sea, que estoy lo digo y agradezco Bueno, entonces, ¿no le está dando bola al bailando? Me dijo que todavía no se está metiendo O sea, que está muy metido con el fútbol Claro Toda su vida Pero pará, tu compañera acaba de decir Que Tinelli quería el italiano Yo te lo digo con todo el corazón del mundo Me dijo eso ¿Te mintió en la cara? No creo que me hacía Lo me dijo en la cara Él está muy metido Está cerca muy de la baja Me habló de San Lorenzo Está con el fútbol Muy metido, muy metido Gracias por ver el video